Bueno, me comunicaron hace un par de semanas, la cosa ha sido muy rápida, que si yo quería dar el pregón este año, y bueno, pues por supuesto acepté, porque como no puede ser de otra manera. Nosotros hemos tenido una relación con San Roque, como muchos pueblos del campo de Ibirartal, hemos concursado muchísimos años aquí, la primera vez que mi Chiricota concursó aquí fue en el año 83, mucha gente no se acuerda de aquel concurso, pero eso fue en la plaza de armas, al aire libre. Entonces, pues bueno, me he llevado mis primeros premios aquí y todo, entonces por supuesto que agradecí que se acordaran de mí, y acepté, y aquí estamos esta noche. ¿Y trae el escudo de la balona y la bandera de la línea? Hombre, somos de la línea, pues eso es así, ¿no? Eso es así, hay que hacer patria, en este caso somos de la línea, somos del campo de Ibirartal, pero somos balón, entonces pues nada, el gorrito va... Nosotros somos una cooperación callejera, ya lo concursamos hace varios años, y entonces pues... llevamos unos detalles muy sencillos, llevamos un tipo muy sencillo, porque no hay dinero, no vamos a concurso, no hay premio, entonces tenemos que ir de lo más... Y este año, pues queríamos que era un año bueno para salir de musulmán, este es el año para salir de musulmán, y entonces pues vamos de... ¿eh? ¿es lo que hay? Pues... Buscando al lebrejano, anda al...